Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del profe Quique y el día de hoy vamos a seguir factorizando polinomios completando cuadrados. Vamos a factorizar el polinomio 2y cuadrado menos 6y menos 12. Para poder aplicar este método, el coeficiente del término de mayor grado debe ser 1 y aquí vemos que el coeficiente del término de mayor grado es 2. En este caso estamos trabajando con una nueva variable, con la variable y y acá en la fórmula tenemos la variable x, pero se aplican las mismas bases. Entonces debemos quitar ese 2 de ahí para que nos quede el 1 y poder aplicar esta fórmula. Para quitar ese 2 puedo sacar factor común 2 en toda la expresión. Entonces para sacar factor común, cada uno de los términos se debe dividir entre ese factor. Es decir, que voy a dividir 2y cuadrado entre 2 menos 6y entre 2 menos 12 entre 2. 2y cuadrado sobre 2, este 2 que se encuentra multiplicando y este dividiendo se simplifica. Nos queda y cuadrado menos 6y entre 2, yo puedo dividir 6 entre 2 que nos da 3 y nos quedaría 3y menos 12 entre 2 nos daría 6. Suponiendo que alguno de estos valores no fuese divisible en este caso entre 2, pues dejaríamos el número como un fraccionario. Por ejemplo, si aquí fuese un 13 lo dejábamos como 13 medios y podíamos seguir aplicando este método sin ningún problema. Una vez llegados a este punto nos queda un trinomio dentro del paréntesis, el cual no se puede factorizar con los casos de factorización más comunes. Por ejemplo, no se puede usar factor común porque no tiene nada en común. No podemos aplicar trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c porque nos quedaría, bueno primero el 2, colocamos los dos paréntesis, aquí el y cuadrado se reparte en los dos paréntesis, aquí debe quedar el signo del segundo término, es decir, negativo, y acá debe quedar el producto de estos dos signos, menos por menos nos da más. Como los signos nos dieron diferente, debemos buscar dos números que multiplicado me den 6 y restado me den 3, y no existen dos números enteros que satisfagan esas condiciones. Entonces no podemos aplicar este caso y debemos utilizar factorización completando cuadrados. Vamos a aplicar la fórmula que se encuentra en la parte superior. Nos quedaría 2, estos paréntesis los voy a reemplazar con unos corchetes puesto que dentro, voy a usar nuevos paréntesis para que nos quede un poco más entendible, quedaría x más b medio, entre paréntesis, pero en este caso la variable es y, entonces y más b medio. b es el coeficiente del término que contiene a la x, en este caso sería menos 3, como aquí dice, más b medio. Como el b es negativo, no ponemos más, sino que ponemos el signo menos. Entonces nos quedaría b medio, es decir, 3 medio. Cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, ahora, más c. c es el término independiente que acá vemos que es menos 6. Entonces no voy a poner más 6, sino menos 6. menos, abro paréntesis, b medio. Recordemos que b es menos 3, es decir, menos 3 medio, elevado al cuadrado. Y cierro corchete. Ahora resolvemos este paréntesis. El 2 que se encuentra a la izquierda queda igual, esta expresión queda igual. menos 6, menos, y menos 3 medio al cuadrado, todo número negativo elevado a un exponente par, sale con signo positivo. Y en una potencia de una fracción, tanto el numerador se debe elevar al exponente, en este caso a 2, y el denominador también. Bien, 3 al cuadrado nos da 9, y 2 al cuadrado nos daría 4. Cierro paréntesis. Resolviendo quedaría 2 que multiplica a y menos 3 medio al cuadrado, queda negativo porque tienen el mismo signo, y lo sumo. 6 más 9 cuartos me da 33 cuartos. Una vez llegados a este punto, debemos verificar que esta expresión se parezca al caso de factorización diferencia de cuadrado. Este término está elevado al cuadrado, pero el segundo término no está elevado al cuadrado. Recordemos que un número real yo lo puedo reescribir como la raíz cuadrada de ese número elevado al cuadrado. Es decir que 33 cuartos es lo mismo que raíz de 33 cuartos al cuadrado. Nos quedaría 2 que multiplica a y menos 3 medio al cuadrado, menos raíz de 33 cuartos al cuadrado. Y cierro corchetes. Recordemos que la división de radicales nos dice que raíz de a sobre b es igual a raíz de a sobre raíz de b. Entonces raíz de 33 cuartos sería igual a raíz de 33 sobre raíz de 4. Vamos a reescribirlo, nos quedaría 2 que multiplica a y menos 3 medio al cuadrado, menos raíz de 33 sobre raíz de 4 al cuadrado. Y cierro corchetes. El 33 no tiene raíz cuadrada de salta, pero el 4 sí, raíz cuadrada de 4 es 2. Nos queda esta expresión como 2 que multiplica a y menos 3 medio al cuadrado, menos raíz de 33 sobre 2 al cuadrado. Y vemos que esta expresión se parece a la que encontramos en la parte superior derecha. Entonces aplicamos este caso de factorización que es diferencia de cuadrado. Nos quedaría 2 que multiplica, vamos a eliminar los corchetes, aplicamos la fórmula a menos b, a sería el y menos 3 medio y b sería el raíz de 33 medio. Es decir, que nos queda a que es y menos 3 medio, menos b menos raíz de 33 medio, que multiplica a a más b, es decir, a a que es y menos 3 medio nuevamente, más b que es raíz de 33 medio. Es decir, menos 3 medio y menos raíz de 33 medio, como tienen el mismo signo, lo sumo y les dejo el mismo signo. Como tienen el mismo denominador, al sumarlo aplicamos la fórmula de suma de fracciones homogéneas, es decir, cuando tienen el mismo denominador, que es 2. Nos quedaría 2 que multiplica a y, como queda con signo negativo, pongo el menos y la suma de 3 medio más raíz de 33 medio nos daría 3 más raíz de 33 sobre 2. Acá, menos 3 medio más raíz de 33 medio tienen signo diferente, por tanto los resto, y dejo el signo en número mayor, entonces nos queda y raíz de 33 es aproximadamente 5.74. Es decir, que raíz de 33 medio es mayor que menos 3 medio. Por tanto, queda con el signo positivo. Y la resta, raíz de 33 medio menos 3 medio, como tienen el mismo denominador, aplicamos la misma fórmula de aquí, nos quedaría raíz de 33 menos 3 sobre 2. Y el polinomio nos quedaría completamente factorizado. Bueno chicos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compartan para que más personas puedan ver este contenido. Si tienen algún tema en específico que les gustaría que explicar en los próximos videos, háganmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos. Chau.